Faltan 6 días para el estreno de Black Panther Wakanda Forever ¿Sabías qué? El director Ryan Coogler ha utilizado una cadena con imagen de Chadwick Boseman en cada uno de los eventos para promocionar la película Un detalle soberbio ¿No me crees? Aquí te dejo las imágenes Es bellísimo Ese fue un gran detalle de parte del director pero lo que realmente hizo que se ganara nuestros corazones fue verlo conmoverse hasta las lágrimas en una entrevista en donde cuenta que pudo terminar el guion de la película dos semanas antes de que falleciera Chadwick Lamentablemente no fue capaz de leerlo ya que él se encontraba bastante débil Mi última conversación con él fue llamarlo y preguntarle si quería leerlo ¿Sabes? Llegué un par de semanas después de que terminé ¿Qué dices cuando le preguntes? Man, dame un seco Si hay una cinta que va a dejar una marca en nuestros corazones sin duda será Black Panther Wakanda por siempre ¿Qué gabo?